Hace cuatro años llegué aquí, al heroico colegio militar, en busca de cumplir mi sueño. Fue un comienzo desconocido y lleno de retos, pero mi meta seguía siendo la misma, servir a mi país, obtener el grado de subteniente y una licenciatura. Conforme pasaba el tiempo, aprendía más y más. Nunca me rendí y superé todos los obstáculos que encontré a lo largo de este camino, porque mi objetivo estaba ahí, justo frente a mí. En este honorable plantel conocí mis capacidades y fortalezas, pero también mis miedos y mis defectos, los cuales aprendí a superar. Con toda la preparación y conocimientos que he obtenido, estoy seguro que seré un buen líder. Seré un ejemplo para muchos jóvenes que tienen deseos de superación y el sueño de ser un cadete del heroico colegio militar y graduarse como un oficial del ejército mexicano. Hoy me despido de ti, alma mater. Mi tiempo aquí ha terminado y debo partir hacia mi nuevo destino, hacia una nueva etapa en mi carrera militar y cumplir las misiones que se me encomienden. Ya soy oficial del ejército mexicano. Soy heredero de una gran tradición. Soy hijo del heroico colegio militar, que me regaló experiencias y momentos únicos. Así como una nueva familia, viví momentos felices y etapas duras. Pero al final, estoy orgulloso de lo que he logrado. Gracias compañeros. Gracias familia. Gracias profesores e instructores. Gracias. Infinitas gracias heroico colegio militar del ejército mexicano. Ahora es tu turno. Es momento de que entregues tu corazón. Por el honor de México.